¡Para Pontafea! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Con amigos! ¡Noooo! ¡Con campeones! ¡Añadiemos! 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 En un predio popular Estamos con Vos Montiel En soledad. ¡Vamos, caracos! ¡Vamos a contar tu madre! ¡Vamos, caracos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! En la calle. ¡Vamos, cablo! ¡Vamos! ¡Vamos! En los aviones El partido nos informan, ya terminó El resultado final fue 3 Francia, 3 Argentina Dama de penales, acaba de acabar Argentina, campeón mundial Patea Montiel, anota y Argentina es campeón mundial En familia Bangladesh En algún país de oriente Kerala, India En el estadio En el estadio En el estadio Y ahora hay que agregar la tercera estrella El tercer campeonato mundial En el estadio Y ahora hay que agregar la tercera estrella También hay que agregar la tercera estrella Y ahora 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 hay que agregar la tercera estrella ¡Gracias!